Buenas tardes a todos y a todas los presentes y los que se encuentran de manera virtual por el Zoom a esta jornada que hemos llamado Opciones Preconcursales de Resolución de Conflictos para Empresas en Crisis, un nuevo rol de las y los abogados y abogadas organizada por el Instituto de Derecho Comercial de este Colegio de la Abogacía el Instituto de Mecanismos Adecuados de Resolución de Conflictos, Mediación, Conciliación y Arbitraje también de este colegio y el Área de Acceso a Justicia específicamente el Programa de Gestión y Resolución de Conflictos el Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía contamos hoy con la presencia de nuestra Presidenta quien es la máxima referente de la provincia de este tema así que es un honor contar con ella en esta jornada va a estar hablando y dando sus palabras iniciales junto al Doctor Carlos Garobio que es el Director del Instituto de Derecho Comercial también es como Juez de la Suprema Corte y Subdirector del Área Académica de este Colegio y además de titular en varias materias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UNLP y vamos a contar con la exposición de la Doctora Gladys Álvarez que es camarista civil en retiro que coordina la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia y dirige el Programa de Postgrado de Negociación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires quien se encuentra a distancia va a poner Piazú, así que esperemos que salga todo bien ella nos va a hablar específicamente de métodos de resolución de conflictos en segundo orden y en primer orden va a hablar el Doctor Garobio de la Crisis Empesaria el Acuerdo Preconcursal, el APE y la Mediación Preconcursal Robo, te doy la palabra Bueno, gracias Ache gracias por esta referencia de que soy la principal exponente en mediación y métodos adecuados de gestión y resolución de conflictos en la provincia en realidad eso lo que denota es absolutamente muchísimo trabajo durante muchos años y bueno, de que esta casa obviamente es testigo de ello lo cierto es que siempre estamos tratando de trabajar con los métodos adecuados en un doble rol por un lado tratando de generar mayores y mejores mecanismos de acceso a justicia para las personas que necesitan encontrar respuestas a sus derechos y también por otro lado tratando de implementar y profundizar las incumbencias profesionales particularmente en este caso en lo que tiene que ver con lo que denominamos mediación, conciliación, negociación habría que ver cuál es la forma preconcursal y bueno, que de esto nos va a estar hablando Carlos el Doctor Carlos Garobio en cuanto a las posibilidades que tenemos para poder incluir esto esta temática en particular como un mecanismo de acceso a justicia les doy la bienvenida a todas y todos los presentes y también a quienes están de modo virtual agradecerle infinitamente a Gladys que siempre está dispuesta y nos da una mano en todo lo que se necesite y a ese currículo le falta algo que realmente es la maestra de todas y todos nosotros en nuestro país y fuera de nuestro país así que gracias Gladys nuevamente y bueno, yo seguramente que me iré metiendo ahí de a poquito y dando algunas opiniones así que bueno, es eso y bueno, obviamente muchas gracias a ustedes por organizar y estar siempre presentes y también pensando en el mismo sentido que acabo de decirlo y más hoy, un 12 de diciembre que ya estamos a punto de finalizar el año así que bueno, muchas gracias y bueno, esperemos poder aprender y reflexionar sobre estas cuestiones gracias bueno, gracias Rosario yo en nombre del instituto siempre agradezco a todas las autoridades del colegio puntualmente a nuestra presidenta porque siempre nos ha apoyado en todas nuestras actividades y este tema que nos convoca hoy realmente lo hemos venido abordando ya hace un tiempo lo hicimos en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en una jornada que tuvo bastante repercusión después lo abordamos aquí hace un tiempo en el colegio y generó bastante buena repercusión por eso un poco nos animamos a repetirlo me sumo al agradecimiento de Rosario realmente a esta altura del año todos agotados durante los partidos del Mundial que haya gente realmente que nos esté acompañando hoy para estos temas tenemos que agradecerles enormemente y sobre todo también a los colegas de nuestro instituto el tema que nos convoca es bastante complejo y tristemente de actualidad porque si hablar de opciones de resolución de conflictos conflictos de empresas conflictos de comercios evidentemente Argentina hace ya rato largo que vivimos en conflicto desde que voy a hacer un poco la introducción al tema lo venimos abordando distintos ángulos y por supuesto que la pandemia el COVID y todas las medidas económicas de restricciones que ahora las vamos a hacer una breve síntesis agravó la situación por supuesto en modo alguno vamos a decir que todo esto nació con el COVID sino que se agrava tristemente también tenemos que recordar que hoy y todos estos días estamos viendo algunos mensajes de las autoridades de salud pública recomendando nuevamente el cuidado porque está habiendo un rebrote de la situación así que me parece que más que nunca retoma super actualidad vamos a compartir el panel con un especialista en el tema de resolución de conflictos y yo no me voy a meter tanto en la parte genérica de los mundos alternativos sino que como lo hemos hecho ya con Rosario en otras oportunidades voy a abordar más que nada el ángulo desde la crisis empresarial la crisis económica y puntualmente una de las alternativas de solución de conflictos que es la aplicación del régimen concursal y apuntamos dentro del gran mundo del derecho concursal a la solución preventiva específicamente a la del APE en la figura del acuerdo preventivo extrajudicial y concluimos un poco nuestra charla con la posibilidad de la mediación preconcursal antes de abordar el tema moralmente me siento necesitado en hacer un recuerdo de un gran amigo que se fue el doctor Juan Antonio Anich que además de ser un gran amigo en lo personal de muchos de nosotros era miembro de nuestro instituto era asesor honorario consultivo aquí del colegio y tristemente una terrible enfermedad en muy pocos meses lo hizo decaer es más le contaba a Yelen antes de que llegara a Rosario lo teníamos en nuestra agenda para que hoy fuera expositor y tristemente esta terrible enfermedad que lo atacó bueno impidió que estuviera con nosotros y se lo llevó así que Juan donde estés siempre nuestro cariñoso recuerdo ha sido miembro y exponente aquí en el colegio durante tantos años siempre lo hemos tenido presente aquí y cuando vino la pandemia recuerdo que las primeras actividades que hicimos por Zoom estrenando la tecnología del colegio lo hicimos justo con él una de las primeras charlas que hicimos por Zoom así que Juan querido un eterno recuerdo para vos y un cariño también para todos los amigos que hemos compartido y a tu familia si hablamos de COVID que estamos hablando de ahora hablamos de crisis tres cuatro recuerdos tristes lamentables no nos vamos a olvidar nunca yo en lo personal lo dije acá en el colegio siempre no nos olvidemos del tristemente célebre DNU del 297 la famosa ASPO que Dios quiera que no vuelva porque si empezamos a hablar de vuelta de rebrote de virus y de COVID ojalá que no se les ocurra a las autoridades ni nacionales ni provinciales volver a hacer esto pero no nos olvidemos que uno de los grandes causantes de la terrible crisis que vino fue este bendito DNU donde todos nos encerramos ¿se acuerdan? y otro homenaje hablando de fallecidos me parece que lo hemos hecho siempre aquí en el instituto no nos olvidemos que esto nos llevó más de 130.000 muertos 130.000 vidas que se llevó el COVID colaterales no voy a hacer política porque acá nunca hemos hecho política pero no nos olvidemos también de que muchas veces algún tipo de malas políticas empleadas o de ciertas restricciones generó muchas muertes pérdida de empleo cierre de empresas esto lo hemos hablado aquí en el colegio mucho tiempo la cuarentena de 2020 la del 21 y obviamente el 22 no le podemos echar la culpa al COVID pero también la grave crisis económica que nos está invadiendo provoca lo que todos estamos viendo cierre de fuentes de trabajo aumento de la pobreza aumento del desempleo tomé al azar de las cosas que hemos compartido aquí en el colegio algunas imágenes de aquella época en el 2020 la economía había caído terriblemente el turismo y construcción en aquel momento eran más afectados hace poco tiempo aquí en el colegio hicimos una actividad específicamente sobre el impacto negativo en el sector turístico o sea que abordamos estos temas referidos al sector turístico y ahora me parecía bueno hacer un recordatorio genérico y fui buscando antecedentes las noticias de aquella época recordamos todos lo miro aquí a Javier que está con nosotros le hemos hablado muchas veces esto la cantidad de empresas a borde de la quiebra esto eran números oficiales en algún momento había 61.000 empresas al borde de riesgo cerrar la FIP se acuerdan ustedes sobre todo los contadores imagino que conectado de haber alguno llegó a recibir más de 100.000 pedidos de moratoria o de salvataje o de emergencia esos son datos oficiales y todos aquí compartíamos en un momento el drama que se venía nos imaginamos una lluvia de quiebras una lluvia de cierre de empresas y de conflictos concursales y nuestro disparador en aquel momento era este ¿qué hacemos? me ponía del lado del empresario del lado del comerciante que frente a la crisis además el estado nacional provincial y los municipios cerraban le prohibían trabajar ¿se acuerdan? no nos olvidemos de eso y después vinieron los problemas laborales lo veo Javier aquí recordamos que hicimos una jornada especial de la crisis mirado del lado empresario empleador y del lado del derecho laboral lo hicimos con el instituto de derecho laboral en aquel momento terrible ¿se acuerdan que habían salido DNU que se prohibía hacer despidos o castigaban con doble indemnización bueno todo esto ¿en qué quedó? ¿cómo terminó? porque salieron normas salían DNU que era una lluvia y festival de DNU y mucho de eso todavía quedaron ahí las secuelas estamos en el instituto de derecho comercial mercantil uno de los grandes temas nuestros son los vencimientos de los ¿cuántos millones de cheques rechazados sin fondos? ya me perdí en algún momento buscábamos las estadísticas las compartíamos aquí miles de millones de pesos dando vuelta con cheques rechazados pagaré sin cancelar vencimiento de obligaciones contratos vencidos ¿qué hacemos? encima normalmente los fiscos nacionales provisiones y municipales no ayuda mucho porque es un festival de nuevos impuestos crisis de todos lados ¿qué hacemos? esta era la pregunta que nos veníamos preguntando hace tres años que nos veníamos preguntando por supuesto que el drama ¿cuál era? la crisis del crédito y aquí lo hemos debatido muchísimo voy a hacer nada más que apretadísima síntesis porque la teoría ¿cuál es? esto lo dicen los grandes maestros del derecho concursal es la lógica de que el circuito económico se cumpla el deudor en tiempo oportuno pague su obligación el acreedor que en tiempo oportuno perciba lo que es debido más allá de alguna eventual demora pero normalmente esto funciona en todas partes del mundo mientras la cadena de pago no se corta desde el 2020 que ha habido corte en la cadena de pagos esto que genera insolvencia crisis de todo tipo se han escrito muchísimos textos yo ahí cito también a un querido colega también que ha participado muchas veces con nosotros aquí en el instituto Eduardo Fabiardouá que habla un poco de la mecánica virtuosa del crédito las obligaciones financieras obligaciones mercantiles se supone y es esperado que se cumplan en su momento el gran problema es cuando se corta esa cadena y genera a su vez que el empresario no cobre entonces si es una empresa mediana al no cobrar no tiene ingresos si no tiene ingresos no puede hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones ni que hablar de derecho laboral que ya lo hemos hablado y se va haciendo una cadena cesación de pagos de lo grande a los chicos de los chicos al más chico y a la crisis esto lo hemos hablado muchas veces los primeros que empezaron a cerrar son los chicos después afectó a los medianos y ha afectado a grandes empresas ¿qué hacemos? reclamos de todo tipo y hemos abordado muchísimas veces normalmente ¿qué se hace? de menor a mayor y esto la especialista la tengo al lado mío y la tengo a Gladys en línea van a hablar seguramente ellas yo pongo los títulos nada más dejo la introducción de menor a mayor ¿qué hace un acreedor? y generalmente el teléfono el mensaje el whatsapp pagame no te pago reclamo cartas documento intimaciones citaciones a mediaciones las mediaciones de todo tipo trabas de medidas cautelares embargos inhibiciones de cuentas bancarias los cortes de servicios lo estamos viendo generalmente las empresas prestadoras de servicios son las que tienen la mejor o la mayor fuerza posible del corte no me pagás te corto internet te corto la luz te corto el gas corto celulares etcétera los sindicatos hemos hablado aquí muchas veces lo vemos hoy vemos el festival de paritaria que hablan del 100% 120% de aumento y después ¿cómo lo van a pagar? porque esto nos planteamos siempre todo esto es muy lindo ojalá todos ganemos el triple pero después si el empresario no genera los ingresos y no tiene los recursos genuinos ¿cómo va a ser frente al cumplimiento de los pagos salariales? con más todos los otros gastos entonces evidentemente el mundo laboral también va a generar una problemática que la está haciendo hoy con obviamente el aumento de desempleo el fisco nacional provincial municipal eso son cuestiones políticas obviamente es un acreedor generalmente los que estamos en concursal lo calificamos como el acreedor hostil porque raramente acompaña salvo algún plan de financiación o de moratorias en general el fisco de todo tipo no acompaña mucho en la crisis al contrario el congreso nacional lo que hace es emitir nuevos impuestos o crear nuevos impuestos los bancos y financieras también lo hemos hablado aquí si no acompañan al cliente deudor terminan ajustándolo y lo llevan a agravar una situación los proveedores normalmente ¿en qué terminan? que no entregan mercadería si no te pagan al contado porque ya no hay más financiación hay corte de tarjetas o corte de todo tipo y terminamos ahí un poco la idea el entorno social lo vemos sobre todo en ciudades más pequeñas o en pueblos del interior donde hay una empresa importante algún comercio importante y lo vemos tristemente en La Plata lo hemos recorrido no voy a dar nombre pero cuántos comercios tradicionales de La Plata los hemos visto cerrar las persianas con cierre definitivo porque no pudieron afrontar la crisis bueno este es el panorama que tenemos hoy y no me voy a olvidar abordando nuestro tema concursal que se acuerdan y esto hago el homenaje a Juan Anich también porque trabajó y lo compartimos en el colegio los proyectos de reformas de la ley de concursos y quiebras perdón me adelanté disculpenme toqué mal bueno no puedo volver para atrás ahí está perdón fue un error mío del dedo ¿se acuerdan? y había proyectos de leyes de emergencia en reformar la ley de quiebras y la metáfora acá la tenemos en los Simpsons me pareció fantástica ¿no? entonces el gobierno prohibió salir de las casas entonces las empresas empezaron a despedir prohibieron los despidos y venía la lluvia de concursos y quiebras y entre los proyectos de leyes estaba la prohibición de decreter las quiebras esto fue tema recordar Rosario de que lo hemos abordado aquí en el en el instituto entre uno de los temas mi recuerdo también a Juan fue la terminología que él implantó lo hicimos una charla aquí por Zoom creo que la primera que hicimos por Zoom en el plena pandemia cuarentena y él lo llamaba la insol pandemia ¿no? la insolvencia agravada o provocada por la pandemia sobre todo por la cuarentena cuando se cerraron empresas se cerraron los negocios y generó una prohibición de trabajar prohibición de pagar prohibición de cobrar prohibición de despedir y prohibición de presentarse en concursos y quiebras ¿y qué pasó? la realidad fue que lo vi cerraron los negocios quedaron acreedores sin cobrar y lo único que no se dio que no sabemos si fue milagroso o fue realmente porque se replantearon muchos los acreedores no llegó la lluvia de quiebras que se suponía todos que íbamos a ver bueno la conclusión inevitable ¿cuál es? la cesación de pagos la crisis el borde del abismo en miles de empresas en miles de comercios ¿no? esta era un poco la imagen que veíamos en casi todas las ciudades la plata era terrible caminar por el centro veíamos carteles cerrados miles de pymes al borde de la quiebra este era el panorama que teníamos desde el 2020 y que tristemente seguimos teniendo hoy porque a pesar que gracias a Dios el COVID disminuyó ahora hay un rebrote las vacunas empezaron a hacer efecto y hay mera enfermedad la consecuencia económica siguió y hay muchos que no pudieron levantar la charla de hoy enfoca al derecho concursal por supuesto que hay muchos otros modos alternativos que se van a referir sobre todo Gladys y el punto mío era enfocarlo al derecho concursal no voy a aburrir a los que nos están escuchando a dar una clase de derecho concursal pero me parecía importante tocar cuatro o cinco temas importantes que lo tiene la ley se esperaba y esto lo sabrán los jueces y los abogados que hacemos esto la lluvia de concursos y quiebras que todavía no se dio todos esperábamos que iba a haber un colapso en los tribunales en todas partes sobre todo en Capital y las grandes ciudades del interior en los departamentos judiciales más importantes la realidad fue lo miro a Javier que hace muchos concursos que no no hubo esa lluvia de concursos pero están ahí dando vuelta muchos estudios jurídicos tenemos clientes que están Carlos que hago estudios esperados llegado a diciembre y ya no sé si aguanto a febrero o a marzo así que la realidad es que el 2023 va a arrancar con este grado de incertidumbre lo vuelvo a citar a Juan porque recuerdo que hoy era uno de los expositores que teníamos previsto tomo prestado alguna de las sugerencias que él tenía y él hablaba también de que el concurso preventivo y el APE sobre todo eran una herramienta importante frente a la gran crisis como para buscar una fácil implementación lo que planteaban casi todos los especialistas en derechos concursos es que la ley de quiebra como está prevista como está regulada no suple y no suplía porque estamos hablando de 2020 aquí pero la realidad es que el Congreso Nacional no modificó la ley de quiebra hay varios proyectos quedaron ahí en los cajones creo que lo último fue pasó de diputados a la Cámara de Senador y nunca se llegó a tratar temas políticos me imagino que el año que viene que es un año electoral de esto no se va a hablar obviamente o sea pasaremos al 2024 tal vez el Congreso Nacional tome estos temas pero no podemos olvidarlos entonces venimos acá a la gran pregunta ¿cuál es la solución? quiebra concurso ejecuciones individuales los modos alternativos solución de conflicto que lo va a hablar Gladys dentro de un minuto yo me voy a limitar al derecho concursal no nos olvidemos otra cosa importante los acreedores que van a plantear reclamos de todo tipo los dos grandes temas fundamentales que recibe el derecho concursal y el derecho común los acreedores comunes o quirografarios y los acreedores privilegiados en general todos los que tengan algún tipo de privilegio o garantías reales como prenda y hipoteca son los que primero ejecutan son los que primero se están adelantando y lo que estamos viendo generalmente en tribunales ejecuciones prendarias o hipotecarias pero si viene después un proceso concursal por fuera de atracción todas esas acciones de todo tipo van a ir para los que hace rato no ven quiebra les puse aquí nada más recordando los dos grandes procesos en la quiebra en la ley de quiebras la quiebra que es liquidativa o los preventivos donde la figura más importante del concurso o el APE que va a ser el punto nuestro de nuestra propuesta de hoy usar la herramienta del APE como un modo alternativo de la solución de conflictos que es una figura que está dentro de la ley de concursos más allá de los grandes debates que hemos tenido muchas veces en los congresos de derecho concursal si el APE se acuerdan que era un contrato si era un acuerdo si estaba en la ley o no lo que no se discute que está en la ley de concursos y está regulado principio general que no nos olvidemos de la ley de concursos ¿cuál es? ante la quiebra el principio general es el cese de la actividad la liquidación de la empresa si puede ser en marcha mejor pero la liquidación de los bienes para obtener fondos suficientes líquidos para ser distribuido entre todos los acreedores y la ley siempre lo remarca que lo hemos remarcado aquí durante tantos años en el instituto más allá de la lentitud de los procesos la ley marca plazos cortos lo pongo ahí plazos de cuatro meses para iniciar el proceso de liquidación y el síndico debe comenzar de inmediato no voy a aburrir al auditorio con los cuadros pero pongo la foto para recordar nada más todos los pasos y los caminos que hay que hacer y esto mirando más al colega que es el abogado o el acreedor y yo lo veo en el estudio y lo vemos todos en el estudio doctor pídale la quiebra entonces hago un replanteo que va a ser un poco el punto central de esta charla conviene la quiebra lo voy a hacer un pequeño análisis simplemente esta foto muestra en años multiplica en años todo lo que hay que pasar para llegar al cobro desapoderamiento incautación y secuestro de los bienes la custodia y conservación por parte del síndico si nos están viendo algunos de nuestros primos hermanos contadores que hacen la sindicatura liquidación de bienes obtención del dinero líquido para después una vez que esté todo después del proceso de verificación el informe final y proyecto de distribución del síndico para terminar cobrando allá dentro de muchos años el famoso dividendo concursal entonces primera cuestión para los colegas que les gusta mucho decir bueno pido la quiebra como un modo de cobro no es un modo de cobro ni un medio de cobro de ninguna manera no vamos a cobrar ninguna seguridad no vamos a tener ni siquiera plazos porque esto es importante ¿a quiénes? acá lo hemos charlado en el instituto el código civil y comercial modificó en cuanto a los sujetos la ley de quiebras no fue modificada por lo que acabamos de decir pero recordemos quienes pueden ser sometidos al proceso concursal todas las personas ahora llamadas humanas por supuesto si hay un grado de incapacidad a través de sus representantes y las personas jurídicas de carácter privado eso no fue modificado por el código civil y comercial y hemos charlado muchas veces también aquí en el instituto el tema del el consumidor sobreendeudado un tema de superactualidad los empleados públicos jubilados maestros etcétera que ha habido muchísimos casos del pedido de propia quiebra frente a la insolvencia y la imposibilidad de pagar o hacer frente a sus obligaciones así que este también es un sector de los vulnerables que es importante proteger porque también ha sido materia en muchos otros ámbitos aquí en el colegio otros institutos lo han hablado y lo han abordado muchísimas veces recordemos algo fundamental el propósito del adquiero es liquidativo hay que liquidar los bienes esto también muchas veces nos olvidamos la quiebra puede continuar con la actividad no no el objetivo la quiebra si el juez hace cumplir con la ley si los síndicos cumplen con la ley y los abogados respetamos la ley la quiebra es liquidativa hay que liquidarlo bien si hay una empresa hay que cerrarla comparto con ustedes una situación y lo miro de distintos ángulos ¿a quién le conviene? ¿a quién beneficia la quiebra? de una empresa de una persona humana de un comerciante rápidamente miremos así lo puse así como creo que lo podemos compartir todos si soy el deudor insisto persona humana persona jurídica ¿qué le pasa a una quiebra? pierde sus bienes pierde la empresa se cierra la empresa liquidamos el establecimiento ¿quiénes son los primeros que sufren? los empleados los empleados se quedan sin empleo yo leo mucho estadísticas aquí compartimos en el colegio muchos vieron que no hay mucha estadística información oficial si el INDEC o instituciones privadas hablan que cayó el empleo pero pocos hablan de las causales de quiebra cesación de pago cierre de establecimientos que generan los despidos hay muy poca información de eso muchísimos despidos muchísimas pérdidas de empleo se generan por la quiebra de la empresa por el concurso de la empresa que disminuye la cantidad de sus empleados o sea el primero que sufre la quiebra de la empresa es el empleado los proveedores se quedan sin cliente que esto muchas veces entre abogados lo discutimos cuando voy a la negociación y acepto una quita acepto espera porque a veces a mi cliente le conviene cobrar menos o esperar y mantener un cliente mantener un proveedor imagínense en empresas donde necesito vender y mi único proveedor está en concurso o está en quiebra no me beneficia en nada porque se corta la cadena de pago el fisco podemos hacer una excepción es el único político porque la política depende del gobierno de turno obviamente y en esta Argentina de péndulo que vamos y venimos ayudamos a las empresas o las castigamos ayudamos o perjudicamos y vamos todos para el estatismo y el empleo público o vamos a la protección de las empresas vivimos permanentemente en un péndulo depende del momento histórico donde nos paremos así que el fisco generalmente ha ayudado o no los bancos y la financiera para los colegas que hacen banco y financiero bueno el banco siempre está protegido no porque de golpe se corta la cadena de pago el crédito no es recuperado porque es algo que tenga una garantía real con una prenda hipoteca generalmente el banco también pierde la posibilidad de cobrar los acreedores en general ahí lo pongo se acuerdan el tema de la moneda de cómo cobro siendo acreedor en una quiebra dentro de X cantidad de años no menos de 10 no conozco ninguna quiebra de menos de 10 años y a los premios allá lejos cuando se remate todo en la famosa distribución del dividendo concursal y el entorno social creo que la primera introducción a la charla fue esta la crisis social sobre todo en pueblos del interior donde el cierre de una fábrica condiciona toda la economía local o el cierre de un comercio importante no solamente en el empleo sino en el flujo de fondos de la ciudad así que la realidad habría que preguntar esto también cuando sobre todo los profesionales estamos en el colegio de abogados el abogado del acreedor dice bueno mi cliente pide vamos a pedir la quiebra y pedir la quiebra garantiza el cobro parece que no yo estoy convencido que de ninguna manera y volvemos aquí a la situación concursal no voy a referirme a los otros y me paro en el AP una figura importante que puede ser una alternativa a todas las otras que vamos a abordar enseguida el acuerdo preventivo extrajudicial ¿por qué? porque en líneas generales el objetivo de los acuerdos preventivos ¿cuál es? que el deudor convoque a sus acreedores en líneas generales tanto el concurso preventivo como el AP hacer acuerdos aprobarlos oferta y demanda discusiones y la homologación después del juez si es un concurso preventivo lo conocemos es un proceso mucho más extenso más costoso más largo y que termina después dentro del periodo de exclusividad si hay acuerdo en la mayoría que exige la ley la posibilidad de que el juez lo homologue el AP lo vamos a detener un minutito ahora son alternativas más fáciles más breves donde va a terminar en la negociación y el cierre y acá donde nos paramos y lo ofrecemos como una opción de actualidad dentro de una figura que está en la ley concursa el deudor negocia con sus acreedores un acuerdo para poder pagar sus deudas con distintas modalidades y distintas formas entonces lo primero que hay que recalcar del AP es que tiene mucho de lo que estamos hablando son modos alternativos de solución de conflictos donde el deudor negocia individualmente con sus acreedores y puede ofrecer cualquier tipo de propuesta por supuesto siempre obviamente dentro del marco de la legalidad dentro del marco de que sea no contrario a la moral ninguna costumbre ni que haya abuso lo remarco por si no se está pidiendo a alguien que no es abogado que diga como Carlos dice cualquier no me refiero a cualquier tipo de acuerdo dentro por supuesto del marco legal entonces ¿qué es lo bueno de esto? primero que son acuerdos individuales no hay una obligación de que sea unanimidad esto también es importante requiere mayoría entonces puede haber algún acreedor que no quiera algún acreedor que no esté dispuesto a negociar bueno es una opción importante no hay forma rígida puede hacerse por instrumento privado por instrumento público se puede hacer lo que sí exige que las firmas estén certificadas y hay toda una etapa de negociación previa fuera del tribunal fuera del proceso judicial donde son los asesores del deudor con los asesores de sus acreedores si hay abogados bienvenido y si no hay abogados será una negociación directa entre deudor y acreedor donde le va a ser propuestas de cómo le voy a pagar cuándo con qué en qué momentos estaciones pagos capitalización y después una vez que tengo cerrados los acuerdos ahí sí interviene el abogado del deudor con las formalidades del concurso preventivo para llevarlo al juzgado de turno que sea competente de acuerdo a las reglas de competencia de la ley concursal el juez revisa la documentación hay una publicación de dictos y si considera que están cumplidos todos los requisitos dicta la sentencia de homologación ¿cuál es lo importante de la PEP? una vez que está homologado la ley nos remite y aplica todos los efectos positivos del concurso preventivo y aquí es donde creo que es el punto más positivo de la PEP abre la etapa con negociaciones privadas que es lo que va a hablar Gladys seguramente después y Rosario en cuanto a la media aplicación y cuando yo tengo cerrado me presento ante el juzgado y se fue la homologa me aplica los efectos del concurso preventivo fundamentalmente la innovación y la aplicación a todos los acreedores concursales y esto me parece que es el punto más positivo que tiene la PEP la innovación porque extingo las obligaciones originarias y nace una nueva obligación que es la concursal con las quitas esperas tasiones en pago o todas las modalidades que hayan pactado y la otra gran ventaja del concurso es la aplicación a todos los acreedores concursales aunque no hayan participado y que en tanto en cuanto por supuesto se hayan presentado o se presenten después y acá voy hago una presentación nada más porque la dejo a Gladys para que lo desarrolle con detalle donde unimos los dos temas la mediación previa en provincia de Buenos Aires de la ley 13.951 con todo lo que estamos hablando que es concursal el rol del mediador lo va a decir acá pongo el título nada más no le voy a sacar tema a Gladys pero es importante porque fuera del ámbito concursal la resolución de conflictos tiene por supuesto en la mediación la mediación es para un abogado lo hizo la introducción Rosario y Gladys lo va a desarrollar y nosotros que estamos diciendo cuál es nuestra propuesta la posibilidad de que aparezca el mediador con un especialista concursal en la etapa previa antes de pisar tribunales antes de entrar en el juzgado toda esa etapa previa que puede demorar meses donde el deudor tiene que enfrentarse con sus acreedores y muchas veces esa relación es conflictiva es hostil hay broncas hay enojos hay demoras hay conflictos lo sabemos el conflicto humano tiene de todo tipo y me parece que esta es la pregunta que yo como abogado muchas veces del deudor le planteo cuando viene un colega y me dice decirle a tu cliente que si no pago le pide la quiebra si yo fuera Messi podía contestarle como Messi el otro día pero no le voy a contestar como Messi pero le contesto con esto vas a pedir la quiebre cuando cobras cuando cobras y le presento este cuadro que lo tengo en el estudio vos me corres con una quiebra pero aquí es beneficio entonces me parece que es importante rescatar esto la mediación pre concursal a través de cualquiera de los mediadores que estén matriculados y como es una esencia compleja por todo lo que acabamos de decir brevemente nos parecía y esto lo hemos compartido con Rosario muchas veces en charlas aquí en el instituto necesitaría de la asistencia de un especialista concursal porque no todos los que hacemos concursos somos mediadores y no todos los mediadores manejan la herramienta concursal me parece que aquí se dan dos herramientas muy importantes y para ir terminando aquí les marqué cuatro o cinco cosas básicas ¿en qué ayudaría el mediador especialista o el especialista asesorando al mediador? en facilitar la comunicación entre ambas partes acreedor con el deudor exponer la situación de ambos porque los dos tienen verdades del lado del acreedor quiere cobrar y tiene su expectativa legítima pero del lado del deudor ya lo mismo a veces problemas locales a veces problemas económicos generales el COVID la cuarentena ha provocado el cierre en muchas actividades y la posibilidad de promover acuerdos para evitar los juicios y si los juicios ya están iniciados sería lo ideal obviamente las conciliaciones por supuesto no entro en todo el tema procesal de los juicios comunes donde los jueces están habilitados para llamar audiencias de conciliación obviamente estamos entre abogados sabemos que eso es permanente y se puede ser así nosotros lo que estamos planteando sería previo a todo esto frente a la inminencia de pedidos de quiebra o de pedidos de la propia quiebra una opción y qué es lo que busca usar la misma herramienta que está en la ley a través de conocer situaciones de flujo de fondos qué capacidad de pago tiene el deudor en qué posibilidades en época del año de acuerdo a la actividad que tenga puede generar mayores ingresos lo hemos visto muchas veces lo hemos discutido aquí a veces los concursos fracasan porque las propuestas de pago no condicen con el flujo de fondos o con la actividad entonces esto sería bueno de un mediador especializado en esta buscar esa situación en el caso del fisco es más fácil porque no se discute mucho yo no conozco ningún abogado de fiscal nación provincia municipio que acepte dialogar simplemente son los planes de pago las moratorias que imponen los ministros de economía respectivos pero a veces tenemos épocas donde están en general en los acreedores comunes y en el tema laboral lo hemos visto y lo hemos charlado acá depende el gremio depende los abogados de los gremios si son más flexibles o más predispuestos a acompañar al empleador o no y las posibilidades y acá simplemente y rápido marco todas las opciones que están en la ley de quiebra que serían tomar un modelo que ya está se puede por supuesto hacer variantes todas las que quieran pero las más usadas cuáles son la quita la espera la estación en pago capitalizar deuda incorporar a los acreedores como socios o como accionistas etcétera etcétera y termino lo hemos planteado con Rosario muchas veces no puedo ignorar que hay un obstáculo depende como miremos la ley de mediación el artículo cuarto dice que quedan aceptados de la mediación en el inciso 9 los concursos preventivos y la quie y lo hemos charlado mucho con Rosario yo interpreto y creo que la mayoría interpretamos la excepción no puede haber mediación en concurso preventivo y quiebra no dice no lo dice dice concurso preventivo y quiebra y el AP es uno de los procesos que están a ley no están mencionados y además es importante esto estamos hablando previo a la intervención del juez porque en el AP toda la negociación previa se hace en privado en los estudios de los abogados o en las oficinas o en las o en las empresas entonces cuál sería la propuesta que hacemos nosotros al mediador al conciliador al árbitro que están ya trabajando y capacitados y están matriculados y han hecho su capacidad y su capacitación incorporarle del lado nuestro del lado del abogado especialista en derecho concursal todas estas herramientas que en 10 minutos hice una síntesis compactada obviamente y que entre los dos puedan trabajar y la conclusión y termino me parece que sin cambiar la ley que podría ser cambiar la ley lo hemos hablado con Rosario y hay alguna idea podría ser modificar la ley para que abran la posibilidad de incorporar concursos y quiebras sin modificar la ley algo usar las herramientas que tenemos tenemos el AP tenemos al mediador simplemente buscar la posibilidad de que el mediador pueda trabajar al lado de un especialista en derecho concursal y entre los dos facilitar todas estas funciones y termino con esto lo hemos hablado desde el 2020 lo que vimos en la película Marti no vaya ni al 2020 ni al 21 ni al 22 y yo diría ni se te ocurra venir a la Argentina ni por lo menos hasta el 2024 bueno espero no haberlos agotado muchas gracias seguimos con son graves muy bien bueno la dice está conectada bien entonces le damos el pasaje ¿no? si activar el audio claro la dice tenés que activarte el micrófono el tiempo perfecto hola perfecto ¿estás? te escuchamos te escuchamos ¿me escuchan? perfecto bueno bueno ¿qué les puedo decir? primero que se corta muchísimo así que no sé ustedes me van a avisar cuando hay corte segundo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha planteado Carlos que es un especialista en el tema yo no soy especialista en el tema si bien he tenido años de profesión he sido juez pero siempre en el aspecto civil y en comercial este he andado muy poco pero este esto no implica que no podamos abordar con los esquemas mentales que he aprendido en este camino de acceso a justicia y no a la justicia puedo tener algunas ideas que compartir con ustedes para que ustedes especialistas vean cómo si son factibles y cómo podrían realizarse este obviamente que estamos hablando de bueno a mí te escuchaba atentamente Carlos y siempre que compartimos estos estos temas a mí me gusta pensarlo como como un sistema porque cuando vos decías cuando se corta la cadena de pago afecta a trabajadores a las medianas empresas a las grandes empresas y cuando también te preguntabas a quién beneficia la quiebra indudablemente hacías toda una descripción de todos los los actores y todas las personas que se encontraban afectadas y sin duda es un sistema un sistema que deja de funcionar un sistema que se afecta un sistema que se quiebra entonces para quienes nos dedicamos a estos temas a los métodos adecuados de gestión y resolución de conflictos nosotros nos basamos mucho justamente en la teoría general de los sistemas que en verdad surge a través de un biólogo austríaco con trabajos que publicó en el año 50 en el año 68 y es Ludwin von Batter Batter Lanchi así es no me sale muy bien la pronunciación él dice que un sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo y claramente en estos componentes del sistema hay un conjunto de elementos que están dinámicamente relacionados que tienen que alcanzar un objetivo unos obviamente lo que quieren es cobrar y los otros pueden querer pagar regularizar la situación salir de esa situación de crisis y indudablemente para ellos se necesita que determinados datos y recursos vayan operando entre sí sin duda ahí lo que tenemos que poder plantear de una manera adecuada para tratar de encontrar la mejor solución posible es también lo que denominamos la teoría de la comunicación ver cómo hacemos para interrelacionar todos esos elementos que nos plantea un sistema tan complejo cómo se va configurando esa relación que se va dando entre en este caso acreedores y deudores y todos los terceros afectados a raíz de esto que vos describías perfectamente y cómo conjuntamente podemos ir encontrando diferentes soluciones vos hablabas del APE y al hablar del APE claramente lo planteabas como un proceso negocial entonces digo y a su vez decías cuando estás en el estudio y a veces tenés el abogado o el acreedor que te dice bueno si no te peor la quiebra y listo entonces digo ahí sin duda si nosotros podemos visualizar cuáles son los objetivos de la otra parte cuáles son nuestros objetivos claramente lo que tenemos que hacer es poder entrar en un proceso negocial ahora los abogados y abogadas estamos todos y todas preparados para ingresar en un proceso negocial y aún más en una situación de crisis y ahí es donde viene esto de poder preguntarnos cómo hacemos para tratar de ver cuáles son los intereses las necesidades de una parte de la otra cómo aplicamos en esto era un poco seguramente se iba a referir Gladys la recuperamos bueno en el tema bueno yo mientras sigo un poco y después obviamente que ella es quien va a estar aportándoles mayores cuestiones y mayores saberes a todo esto pero lo que digo es nosotros nosotras estamos acostumbrados a trabajar con esto de ver cómo se genera esa interacción humana a la que vos hacías referencia Carlos cómo es lo primero digo a tener en cuenta es cómo hacemos para abordar esta cuestión con nuestros clientes digo cómo cómo vemos cuáles son los intereses y necesidades de nuestro cliente el poder ver si realmente le conviene solicitar una quiebra vos hablabas de los consumidores hiper vulnerables hiper sobre deudados y demás digo todas estas cuestiones las tenemos que poder trabajar como abogados y abogadas hablar de cuáles son sus intereses de cuáles son sus oportunidades de cuáles son sus riesgos de cuál es su mejor alternativa de cuál es su peor alternativa en acuerdo negociado cuál es el valor de reserva que se puede tener para poder después trabajar claramente en todas estas cuestiones de distintas formas adecuadas apropiadas en algún momento se las llamó alternativas de gestión y resolución de conflictos donde sin duda Rosario perfecto seguí seguí bueno me apuro un poquito ya que ahora puedo hablar cuando pensaba en todo esto que estoy de acuerdo con lo que vos decís y con lo que dice Carlos pensé en que no acceder a la justicia sino prejudicial y sin necesidad de homologación se puede armar una mesa de diálogo a cargo de un facilitador que es un legislador experto en el tema del que se va a tratar en la mesa de diálogo pero que además sabe manejar grupos tenemos experiencia con Damián en haber hecho esto durante cuatro años en un conflicto que tuvo el Perú en una mina que contaminaba y teníamos en un lado los deudores vendría a ser en el otro lado los acreedores teníamos gente que conocía el tema y que formaban un grupo de expertos y eso valía sin necesidad de recurrir a nada teníamos expertos llamábamos expertos esto así que creo que uno podría decir por supuesto modificar la ley todo eso el sistema que sería ideal pero hoy en día las empresas están como he leído en un artículo en burn out o sea están fritas las empresas en nuestro país bueno todos sabemos lo que es el burn out y qué es lo que queremos queremos que las empresas salgan de las crisis no queremos que se vayan queremos que los deudores cobren y que los acreedores paguen si es posible sin tocar la justicia ¿por qué? y porque es acceso a justicia los tribunales están recargados tiene que ser el último recurso si un buen facilitador maneja una mesa de diálogo y se convienen los planes de pago de al tipo de acuerdo al tipo de grupo de acreedores de acuerdo a los débitos respetando todo el fisco todo todo el orden público que anda dando vuelta la mediación es posible en estos casos y la ley no lo impide ¿por qué? porque se trata de una facilitación en una mesa de diálogo estoy totalmente de acuerdo con lo que Gladys plantea claramente y es un poco lo que Carlos le adelantaba nosotros venimos trabajando estos temas desde hace bastante tiempo y a ver el impedimento establecido en el artículo 4 inciso 9 de la ley 13.951 es para los casos de concursos y quiebras no para el acuerdo preventivo extrajudicial con lo cual coincido con Gladys nosotros estamos habilitados tenemos la posibilidad de requerir algún procedimiento adecuado para que puede ser la facilitación como ya planteaba en la provincia de Buenos Aires en la ley 13.951 también tenemos previsto el tema de la mediación voluntaria mediación que se realiza en los colegios profesionales claramente en este caso tiene que ser un facilitador mediador conciliador que sea abogado o abogada porque bueno hay intereses jurídicos en juegos está como ella muy bien decía el orden público también afectado con lo cual lo que digo es yo creo que no se necesita la modificación de la ley lo que sí hay que tratar de lograr es varias cosas por un lado y por eso me estaba refiriendo a el tema de la formación profesional en la cual todos nosotros trabajamos en las facultades tratando de generar esto de que se pueda tener en cuenta los nuevos paradigmas nuevos no tan nuevos pero sí por lo menos a como estábamos acostumbrados en la formación tradicional que era como única alternativa o como la regla digamos el proceso judicial y después podían venir otros métodos tratar de que se vea como una oportunidad también un proceso negocial y para eso tenemos que formarlos formar a los estudiantes las estudiantes y también claramente a quienes comienzan sobre todo a interactuar en sus primeros pasos en el ejercicio profesional que acá nuestra presidenta de la comisión de abogacía Juan Linoven está haciendo un gran trabajo también ahí entonces digo tenemos que tener profesionales con esa mirada con esa mirada abierta donde se pueda abordar vuelvo a este conjunto de manera holística el conflicto como para que se pueda pensar en una alternativa que no sea te inició la quebra digo eso es posible claramente nosotros hace mucho que venimos trabajando en esto con Carlos con Gladys bueno en distintas materias también creo que el gran desafío que tenemos por delante es instar a que realmente este proceso previo al concurso y la quiebra se pueda hacer efectivo está Gladys avísame que le doy la palabra ¿no? bueno y yo particularmente lo que pienso era un poquito por donde iba creo que para poder tomar abordar esta etapa del acuerdo preventivo lo que tenemos sea a través de una facilitación a través de una mediación para mí es muy importante el trabajo previo que se haga con el cliente los clientes en general yo siempre digo lo mismo no concurren a nuestros estudios para que iniciemos un juicio concurren a nuestros estudios con un problema va a depender de nosotros las posibilidades que tenemos de brindarle diferentes herramientas a los efectos de ver cuál es el camino a seguir entonces cuando analizamos estas cuestiones que estaba planteando cuando justo ingresó Gladys de esta Gladys de nuevo la vamos la vamos a dejar a Gladys y yo después puedo seguir en tal caso con ahí está me apuro me apuro con dos o tres cositas más los facilitadores pueden ser más de uno mediadores expertos en el tema que conocen los conjuntos la ley etcétera 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 que facilitan el grupo de deudores y acreedores con un equipo si es necesario de escribano contador etcétera que esté ahí listo por si se llegan allá a hacer los acuerdos esto es muy importante así que la figura está me salgo del tema porque hoy es el día internacional de la neutralidad y quien va a estar a cargo de esta mesa de diálogo es neutral bueno un poco siguiendo la a ver se fue siguiendo un poco la línea Gladys esto de la neutralidad claramente es que no va a estar a favor ni de una ni de otra parte lo uniría también a la imparcialidad en el sentido de que que tampoco digamos o sea va a ser un juicio de valor respecto a lo que se está planteando en esa mesa de negociación estamos hablando del tercero después voy a tratar de hacer un resumen para ordenar porque entre lo que ella dice hay un corto si estaba tratando de seguir con neutralidad imparcialidad los efectos de que que claro dale dale hoy es el día internacional de la neutralidad declarado por las Naciones Unidas creo que en el 2017 o una cosa así por un tema de ser neutral frente a las guerras o lo que sea pero en este caso la neutralidad es la raíz de la mediación la negociación etcétera así que me encanta que hoy estemos hablando de una mesa de diálogo en donde tengamos mediadores expertos neutrales facilitadores o sea los que saben manejar los grupos con una posibilidad de tener un equipo como les decía de expertos que uno los puede necesitar para que hagan los presenten los estudios contables o eventualmente den fe de la firma de los de los acuerdos me parece que esto es realmente muy importante así que no quiero sufrir más con que se corta me encanta que Rosario y Carlos hayan encarado esto que se enseñe en la facultad que tengamos mediadores especialistas en el tema importantísimamente y además para esta reunión conversé con jueces comerciales acá quienes conozco desde hace años y la verdad es que están tapados debajo tienen muchas vacancias y estarían encantados con que los deudores y los acreedores estuvieran en una mesa de diálogo así que arriba con los corazones salvemos a las empresas en crisis terminemos con el bird out y que sigan trabajando para todos bueno muchas gracias por la participación excelente una genia como siempre bueno qué importante esto que planteas del equipo de facilitadores y que tiene justamente que ver con lo que estaba planteando Carlos que es esto de poder aunar distintas especialidades por lo menos en esta primera instancia dado que claramente no tenemos mediadores y mediadoras o por lo menos no son tantos especializados voy a hablar por la provincia de buenos aires y particularmente por el departamento judicial de la plata especializados en estas temáticas pero qué importante poder trabajar de manera conjunta con quienes están especializados en la materia comercial en concursos quiebras y quienes lo hacemos desde la gestión y resolución de conflictos puntualmente y claramente en este sistema para mí es absolutamente necesario contar y por eso decía el tema del trabajo que estamos realizando en las facultades y Gladys no sé si me escuchás creo que no me escuchás es que justo se te había cortado Ayelén es nuestra presidenta de la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel que también viene realizando un trabajo importantísimo en todo lo que tiene que ver con el acceso a justicia con lo cual digamos tenemos como todas las patas posibles para para que esto se pueda dar para que se pueda tener una mirada holística amplia en relación a los diferentes conflictos que se presentan en este caso en particular de las empresas en crisis y cómo se afectan las distintas partes y también los terceros ante estas situaciones críticas así que bueno agradecer importantísimo que estén capacitados los alumnos a negociar saber negociar qué quiere decir cómo lo hacemos esto realmente en la bueno como verán estamos en sintonía con Gladys obviamente como dije anteriormente Gladys es la maestra de todos todos nosotros en el país y en el exterior y bueno es esto poder aunar todas estas energías todas estas fuerzas y seguramente podremos lograr grandes cosas claramente esto es un desafío que tenemos para el 2023 lo tenemos que poder concretar en algún proyecto que venimos pensando y trabajando desde el Instituto de Derecho Comercial el área de acceso a justicia conjuntamente con nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales así que el compromiso digamos que nos llevamos es plasmarlo en un documento a los efectos de por lo menos tratar de impulsarlo para que esto realmente se pueda empezar a hacer posible ¿no? Carlos cerra 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 ¿hacemos cierre? bueno no, no sabía si estaba creo que hasta nos está escuchando bueno primero coincidimos en todo porque además con Salio hace rato que venimos charlando de esto yo lo abordo del lado concursal porque no para facilitar el concurso sino justamente todo lo contrario facilitar el acuerdo y tratar de evitar el concurso esto es como la medicina preventiva ¿no? ay Gladys te enganchaste tengo una no no quiero que sufran más solamente les quería decir ¿me escuchan? sí bueno no puede decir vamos a hacer una experiencia piloto de dos años y ver qué es lo que pasa con lo que tenemos a mano la plata lo que sea que uno puede ver qué es lo que pasa con lo que tiene a mano uno podría decir una experiencia piloto pero bueno les agradezco quiero que sigan pendientes les mando un beso grande y adelante con los faroles a terminar con el burn out empresario que se perjudican todos chau gracias Gladys muchas gracias está genial gracias bueno no quería como síntesis coincido en todo pero justamente a veces y estaba hablando de la medicina hay que hacer medicina preventiva ahora si uno se enferma de cáncer lo ideal es enfermarte de cáncer no el ideal es prevenirlo pero si no conoces al cáncer ¿cómo lo prevenís? ¿cómo hacés las vacunas? apareció el COVID todos los científicos salieron en el mundo a buscar la vacuna esto creo que sería lo mismo no digo que la quiebra es un cáncer pero lamentablemente se parece mucho porque la muerte de la empresa es el fin de todo entonces creo que lo ideal para todos abogados abogadas ciencias económicas todos los profesionales que estamos involucrados en esto es conocer la consecuencia nefasta de una quiebra y tratar de evitarla de cualquier manera dentro de la lógica dentro de las posibilidades insisto legales económicas sociales etcétera pero me parece que es importante conocer ese final porque si no esto lo vemos en la profesión yo tengo 41 años de abogado y he hecho muchísimo concurso y quiebra y me he peleado muchas veces con colegas porque no lo quieran como bien sintetizas si decir a tu cliente que si no me paga le pido la quiebra y no tiene idea lo que es meterlo en una quiebra la primera cosa fundamental no cobras entonces fíjate vos la mentalidad a veces cerrada como una amenaza decir bueno como te amenazo porque sé que me vas a pagar cuando la realidad es que si avanza el proceso y termina en una quiebra no vas a cobrar nunca la síntesis sería esta inculcarle lo hacemos con la sirena en la cátedra como a ti como es en la facultad al joven abogado no la quiebra es la última consecuencia no la primera no puede ser que nos mentalicemos que si no me pagas pero hay que negociar negociar facilitar conciliar si no después obviamente como última y conocer el cáncer para prevenirlo ahora si yo no lo conozco el cáncer no lo puedo prevenir esto creo que sería la síntesis ahí yo lo que creo es que nosotros tenemos responsabilidad como docentes en el grado digo de cada una de las materias y segundo institucional digo nosotros tenemos que seguir avanzando en estas cuestiones para que los abogados y abogadas lo vean porque no nos olvidemos que hemos tenido años de formación donde lo único que nos están enseñando es el proceso judicial el proceso adversarial ir al proceso judicial en este caso una quebra ¿no? como si fuera la única solución y estamos analizando que hay muchísimas previas por supuesto yo lo enfoqué porque era la charla nuestra del lado concursal coincido con todo lo que dijo Gladys y ojalá que nos esté escuchando que es una herramienta la AP pero no lo deseable pero me refiero frente al avance frente al avance de los juicios frente a la amenaza de un remate frente a la amenaza de una ejecución sin llegar al concurso y por supuesto mucho antes de la quiebra tenemos una herramienta que pocos abogados y abogadas la manejan porque a veces la desconocen porque no han tenido buena prensa y tenemos una herramienta de la elección que es el año que no se tenga así que bueno creo que son opciones y la del equipo por supuesto adhieron todo lo dijimos como síntesis no con tanta calidad como lo dijiste vos Gladys pero no tenemos duda que esto habría que formar equipos profesionales porque dos palabras nada más si voy a hacer mediación con los empleados necesito un especialista en derecho laboral porque no tiene nada que ver un acreedor laboral con un empresario de proveedor o con el fisco fíjense que de la diversidad de naturaleza de crédito de la naturaleza de las obligaciones me surge especialidades totalmente distintas entonces obviamente necesito un equipo interdisciplinario donde puedan interpretarse distintas situaciones digo laboral tal vez porque es el más sensible pero si familia cuántos casos hemos tenido crisis sobre todo en la empresa familiar que lo hemos abordado también aquí no lo toqué hoy la empresa familia o la empresa familiar que tiene una crisis que toca todos los aspectos que estamos hablando y la interna familiar cuántos divorcios hemos visto o hemos tenido en el estudio que se generan por la crisis de la empresa o viceversa divorcios que llevan a la crisis de la empresa familiar y ahí es un tema de familia y mediaciones en el tema de familia que no siempre la herramienta es decir te ejecuto ejecuto alimento ejecuto 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 mediaciones en el tema de familia dijo Gladys podemos ahí entrar también ¿no? sobre todo en las consecuencias económicas patrimoniales con el debido respeto a los colegas por supuesto hoy le quiero contar un fallo muy reciente de un caso que resolvió una jueza que había sucedido en Tartagal que era una disputa entre hermanos y quien lleva la autorización un conflicto familiar de una gran empresa bueno finalmente la jueza rechazó lo que quería uno lo que quería el otro y les dijo señores vayan a conversar con expertos en conflictos de familia este caso para mí está cerrado y los mandó a una organización que no voy a decir el nombre muy conocida de grandes expertos abogados multidisciplinaria etcétera etcétera para que resolviera el conflicto entre todos estos hermanos que estaban millones de pesos pongámosle dando vuelta eso sucedió hace menos de un año la verdad búsquenlo el fallo Tartagal jueza de civil y comercial de Salta bueno esto les quería contar porque realmente hay muchos expertos en conflictos de familia y las empresas familiares son un gran tema porque implican también sentimientos pequeña y mediana empresa familiar este es otro tema importantísimo que tenemos que abordar muy bien si un poco retomando esta cuestión cuasi extorsiva que muchas veces nos encontramos de el tido de la quiebra es importante porque la herramienta de la mediación por lo menos de lo que se traducía de la charla que estaba buenísima está orientado digamos desde el lado de la legitimación al deudor que él pueda reunir en el ámbito de discusión y negociación a todos sus acreedores pasa a veces que el acreedor solamente ve el árbol no ve el bojo no ve la situación patrimonial por eso de la persona no ve la situación de pago claro entonces digo la educación viene de los dos lados de las dos partes pues no le sirve coincido con vos no le sirve la amenaza del periodo quebrado probablemente no pueda cobrar pero tal vez porque tampoco conozca la situación total pero por qué no vas a cobrar estoy en un estado de pseudo insolvencia que todavía no me la declaran estoy en sensación de pago por eso es que tengo que preguntar a mis acreedores ¿cómo introducís al abogado del acreedor en la situación digamos en la información patrimonial del deudor para evitar que esta cuestión extorsiva o sea yo te quiero no puedo pagar porque no puedo hacer frente a mis obligaciones exigibles a corto plazo no es que no quiera yo estoy pensando en cómo invitar a que haya también una forma de que el acreedor entre a este juego de la negociación y sume a todos los otros que no quede solamente en una situación del deudor obligado a reunirlos a todos ante la amenaza ¿entiendes no? si, si, clarísimo digo bueno está buenísimo para el trabajo que en ese proyecto en práctica en ese proyecto entre también una pata una luz para la parte acreedora de que puede entrar en un proceso y decir bueno mira si no soy yo solo hablamos un juego también el tema quien lo pide ¿qué pasa ante el fracaso? porque la ley de inmediación nos da un plazo para una acción judicial una vez fracasada pero esto es para la obligatoria acá estamos hablando de la otra posibilidad que prevé la ley está aburrada que es voluntario está igual sí está perfecto digamos nosotros generalmente tenemos una visión más totalizadora que es la parte comercial nos toca en la parte comercial todo tipo conflicto ahorrar en familia en barrios todos los derivados lo que faltaría es una pata contable de información pero podemos organizarlo esto con Gladys ya lo hemos hablado digo nosotros este año por ejemplo acá en el colegio implementamos la figura del Corec parecido al Coprep de Nación donde el Coprep claramente la concurrencia es obligatoria bueno y todo un procedimiento especial que tiene y surge desde varios lugares yo soy conciliadora del Coprep básicamente porque encuentra para mí la gente encuentra respuestas encuentra acceso a justicia claramente y a su vez en la provincia tenemos algunas deficiencias en este aspecto entonces lo propuse y dije bueno vamos a generar un sistema de conciliación de derechos del consumidor voluntario y lo cierto es que tenemos concurrencia de proveedores de todos los casos que hemos tenido que son más o menos empezamos en agosto creo que hoy debemos ir 18 solo dos proveedores no concurrieron y podemos avanzar y llegar a acuerdos eso es un proyecto piloto del tipo el que Gladys estaba planteando entonces tal vez tenemos que empezar a hacer lo mismo desde el punto de vista institucional y obviamente que como todo lo nuevo va a requerir que ustedes especialistas hacen concursos y quiebras nosotros desde la gestión y resolución de conflictos tengamos que hablar con nuestros pares abogados digo el representante de la creador A de la creador B de la creador C del deudor digo como para poder ir generando esto y una vez que se empieza a instalar es donde empieza a tener resultados positivos cualquier proyecto que se genere en este sentido las herramientas institucionales las tenemos es cuestión de ver cómo lo podemos ir implementando me voy a entusiasmar este 12 de diciembre Gladys con un proyecto bueno oíme cuando hicimos el curso de negociación en Harvard que aprendimos ahí con Fisher estaban los procesos híbridos claro lo que vos estás apuntando es justamente un proceso híbrido no tiene el nombre pero es todas las habilidades del negociador y más para resolver conflictos por supuesto así que ha surgido todo Rosario me encantó me encantó bueno Gladys te saludamos nos estamos viendo pronto y bueno un placer como siempre a pesar de la conexión que falló un poquito salió todo divino así que gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 adiós chao